Se tiene que tomar el lateral por el sector derecho con Santana que la mete contra el área, la peinaron, le quedó a Maturro, le pegó, gol, 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 gol. De Defensor Sporting Alan Maturro con un zurdazo violento abajo, rasante contra el palo de la mano izquierda del mono y rasaba cuando el juego se reanudó una vez más, cuando todavía el impacto anímico y táctico de Albion podía estar en pleno efecto, vino el lateral centro contra el área, el despeje al medio y el juvenil, el bueno de Alan Maturro, le pegó de primera abajo y la incrustó sobre el parante izquierdo, está ganando la viola, apronte en papelitos, Defensor Sporting tiene uno, Albion cero por Maturro. De un lateral surge el gol de Defensor Sporting, va al área con las manos Santana, queda la segunda pelota al borde del área y Maturro tenía que terminar la jugada. Y vaya cómo la terminó, con un zurdazo letal, le pica antes y lo complica el mono y rasaba el que se tiró, pero no pudo. Defensor Sporting gana uno a cero y se prende bien arriba en el clausura. La emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Ahí va Defensor Sporting otra vez por la derecha, atención Santana, centro abajo, está... Gol, Ocampo, gol, gol, de Defensor Sporting, Agustino Ocampo, entró a tocar por el medio, el centro servido para abajo, desde el sector derecho a los 29 minutos y medio del segundo tiempo, ahora sigue, no hay barro, hay santo, que le saque el gol a la viola, Ocampo, para poner definitivamente el partido en tintes violetas. Lo hizo el koala que se trepa arriba, quiere treparse Defensor Sporting, quiere subirse a la conversación del clausura, como si estuviera en la rueda gigante, en el barco vikingo, se suma también a la diversión Defensor Sporting, el gol lo hizo Ocampo, ya en 30 del complemento, gana la viola 2 a 0. Un jugador de Defensor que después que recuperó la movió por izquierda, se la dieron a De Los Santos, que mete un cambio de frente bestial para la incursión de Santana por punta derecha, llegó hasta el fondo el exombre de Cerro, centro raso, el que no falla en el fútbol para que defina, Ocampo de cara al gol, 2 a 0 para Defensor Sporting, olor a partido liquidado en el Francini. La emoción del fútbol está en tuya y mía, por El Espectador.